Día 15 en nuestra jornada para consagrarnos totalmente a la voluntad de Dios por medio de San José. Día 15, amante de la pobreza. Oremos, el glorioso San José aumenta nuestra fe. Y una gran manera de aumentar nuestra fe es, esta virtud se llama pobreza. Felices, dice Jesús. Felices los que están pobres del espíritu. De ellos pertenecen al reino de los cielos. ¿Por qué este es una bienaventuranza? Porque esta pobreza de espíritu se llama desapego. Desapego por las cosas mundiales. Cosas pasajeras. Y así, este desapego es libertad. Libertad para amar. Libertad para ser la voluntad de Dios. Y así, dichosos los que amantonen riquezas en el cielo. Los verdaderos riquezas que duran para siempre. Ese es el ejemplo de San José. Mira su pobreza como carpintero. Y el nacimiento de su hijo en una cueva. Mira 40 días después, según este rito de los judíos, en Jerusalén, la presentación del niño Jesús. Y José no pudo comprar un cordero. Entonces, dice, según la regla levítica, entonces ofrece dos pichones. Es lo que lo hizo porque no tenía los recursos. Y al final, por la providencia de Dios, consiguió por su viaje a Egipto con María y Jesús, oro, incienso y mirra. Así, la providencia de Dios. Y esta es la alegría de participar en el plan de Dios con totalmente confianza, fe en el plan de Dios. En cambio, infelicidades a aquellos que dependen totalmente en cosas materiales que se pasen. So, vamos a examinar. Espíritu Santo, ayúdanos a examinar nuestra vida. ¿Cuáles lugares de nuestra vida tenemos que renunciar? Renunciar cualquier apego de cosas materiales para desapagarnos y así libertad para hacer la voluntad de Dios con fe. Oremos. San José, amante de la pobreza. Ora para que sea pobre de espíritu. Ayúdame a desapegarme de las cosas materiales y abandonar mi vida a la providencia de Dios. Jesús, en ti confío, San José aumenta nuestra fe. Amén.